¿Te apasiona la geometría diferencial? ¿Crees que tu vida no tiene sentido porque no sabes todavía lo que es un fibrado? ¿Has decidido que la cordura está completamente sobrevalorada y quieres hundirte en la miseria? Bien, no te preocupes, porque tengo la solución para ti. Hoy os traigo el libro que yo salvaría si hubiese un incendio en mi casa. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva reseña. Hoy voy a hablar de dos libros. El primero, esta locura. Es mortal. Es maravilloso. Te va a hacer sentir emociones que no has sentido jamás. Sobre todo tristeza, abandono, vacío existencial y un montón de matemáticas. Vas a sentir matemáticas con este libro, sí. Matemáticas es un sentimiento. Y el que me diga que no es porque no ha leído esto. No, ahora en serio. Es una joya, maravilloso. O sea, tendrían que poner un altar a este tío. Eso y luego pisotear el altar. Bueno, a ver, este no es un libro para empezar con geometría diferencial, ni muchísimo menos. Pero si es un libro en el que, si ya sabes geometría diferencial, pues has hecho un máster, quizá. O estás pensando en hacer un máster sobre física matemática. Dios, por favor, cómprate esto. O sea, es carísimo. Vale, cuesta como 80 pavos. Y esto es la versión de tapa blanda. Yo le he puesto un forro para hacerle tapa dura. Oye, falta de pasta, imaginación. Y la edición además es una porquería. Bueno, no sé si es que es una porquería o que yo lo he machacado, literalmente. Pero es que es un libro fantástico. O sea, quiero decirlo, lo cuenta todo. Empieza por, bueno, empieza en realidad por cuántica. Da una visión de la cuántica un poco rara. A mí me gustan mucho los libros que te dan visiones raras sobre cosas que ya sabes. Pero después se pone a hablar de geometría, se pone a hablar de álgebra, se pone a explicarte absolutamente todo lo que necesitas saber sobre variedades, geometría diferencial, formas diferenciales. Todo. O sea, simplex, homología, comología. Tiene un capítulo enorme, brutal, y que no te puedes perder sobre los grupos de Lee, las álgebras de Lee. No es el mejor libro para empezar con álgebras de Lee. No es el mejor libro para empezar con nada. Hablando claro. Es un libro para cuando ya sabes. Es un libro que te puede servir muy bien de manual cuando ya has estudiado alguna de esas cosas y quieres volver a hacerlo, quieres volver a atacarlo y condensar todo ese conocimiento porque te relaciona absolutamente todo lo que tiene a lo largo de todo el libro. Es decir, es muy autocontenido. Tiene un capítulo increíble, enorme, sobre fibrados. O sea, yo creo que no hay casi nada de los fibrados que no venga en este libro. Bueno, si no sabes lo que es un fibrado, espera al libro que voy a enseñaros después. Eso sí que es canelita en ramo. Acaba hablando sobre supersimetría, sobre los teoremas de índex de Atilla. O sea, una puñetera locura para alguien que esté haciendo física matemática o que crea que quiere hacer física matemática, piénsatelo dos veces, de verdad. De verdad que es imprescindible. Y ahora os traigo el segundo libro, posiblemente, que salvaría, quizá. Esta joyita desconocida. Es de la editorial de Dover. Esta editorial, concretamente, trae libros buenísimos sobre autores muy conocidos y son muy baratos. Este creo que me costó 13 euros. Para lo que es, es una puñetera ganga porque es súper didáctico. Es decir, lo mismo que el de Nakahara te puede adentrar en el universo de la locura si lo abres por la página equivocada, este empieza sin suponer que ya sabes pues nada de casi de apología ni nada de cosas más avanzadas, digámoslo así. O sea, realmente sí es una introducción. Este, mira, es una cosa de esas curiosas. No pone introduction to. Cosa que debería estar penado por ley. Cuando pones introduction, tú, yo qué sé, macramé, pues por favor, no me hagas un curso de macramé para, no sé, dioses del Olimpo que manejan cuatro manos a la vez. O sea, que sea un texto introductorio de verdad. Y este lo hace. Y este lo hace y te lleva casi por los mismos temas que el Nakahara, con algo menos de profundidad, evidentemente. por ejemplo, no habla de los grupos del I ni de las álgebras del I, pero sí te hace y tiene un capítulo fantástico sobre introducción a los fibrados. Está mucho mejor explicado que el de Nakahara. El de Nakahara es la bomba, sí, o sea, casi cualquier cosa que puedas pensar sobre fibrados o sobre geometría diferencial vienen en Nakahara, ¿de acuerdo? Pero, si estás en el último curso de físicas o de matemáticas y te interesa la física matemática, este, de verdad, antes de coger el Nakahara yo me cogería este. es muchísimo más didáctico, más viejo también. Te habla, por ejemplo, tiene un capítulo al final sobre las teorías de Young Mills y una cosa que no suele aparecer en ningún lado que habla de teoría de tu historias y te explica muy bien qué es realmente lo que hacen, o sea, ¿para qué sirve la teoría de tu historias? ¿Por qué es útil? ¿Por qué puede ser interesante? Bueno, pues ya lo sabéis, os acabo de dar un ticket directo al paraíso de la locura, así que, seguimos en contacto.